El embajador de Hungría en México, Iván Meddesky, de visita a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, impartió la conferencia Hungría, un amigo desconocido de México, y anunció que en los próximos meses expertos de su país estarán en Morelos con tecnología de última generación para ayudar a la reconstrucción del convento de Tepoztlán, dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Lo anterior forma parte del compromiso firmado con el gobierno mexicano en abril pasado, en el cual se comprometieron a reconstruir parte del patrimonio cultural en varios municipios del Estado de Morelos, incluyendo Tepoztlán.